Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo les dé como mínimo lo que Él nos ha dado, lo que Él me ha dado y proporcionado. Si eso acontece en la vida de ustedes, yo me daré el lujo, si podemos decirlo así, de quedar tranquilo, en paz y despreocupado con su alma. Porque usted sabe que nada es más importante, más importante en este mundo que la salvación del alma. Porque todo pasa, usted sabe de eso, todo pasa. Entonces, todo cesa, todo se acaba, todo, todo, todo. Cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra en relación al templo de Salomón que fue consagrado por Dios, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Si el templo que Jesús honró con su presencia, Él habló que no quedaría piedra sobre piedra y no quedó realmente, está allá, usted no ve ni las piedras del antiguo templo. Pero, imagínate el resto del antiguo templo, solo pensar un poquito. A mí me gusta pensar, a mí me gusta razonar, me gusta aliar la fe, combinar la fe con la razón. Porque así yo logro entender a Dios y con esa conciencia, con esa conciencia de fe, yo tengo entonces poder para decidir el destino de mi alma. Y me gustaría que eso le pasara a ustedes. Porque muchas personas, por falta de entendimiento, falta de entendimiento, ellas se quedan perdidas, completamente perdidas. Y allí pasa eso, destrucción, depresión, insomnio, miedo, nerviosismo, ansiedad, problemas y problemas. Ella pasa toda la vida intentando resolver problemas y después se muere. Es decir, ella vive la vida, toda la vida en problemas y después se muere y se acaba. Ahí entonces viene el destino de su alma. Entonces, aún hablando sobre la propuesta que Jesús hace, es muy bueno, es extremamente glorioso. Él dice así, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él se está refiriendo a las personas que están muertas en sus delitos, en sus pecados, en la esclavitud de sus vidas. Las personas que viven en el pecado son esclavas del pecado, son esclavas del pecado. Aunque ellas sean patronas o patrones, tienen todo el dinero del mundo, pero son esclavas del pecado. El pecado domina la vida de ellas. Y a final de cuentas, el pecado las hace que se suiciden. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, Jesús está hablando aquí que, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando para aquellas personas que viven en el pecado, pero quieren salir de esa vida. Aquellos que dicen, yo quiero salir, yo quería encontrar una manera de salir de esta vida. Yo soy dominado por el vicio, por el crack, por la cocaína. Yo soy dominado por la bebida, por el alcohol. Yo soy dominado por esto, por aquello, por mujeres. Yo soy dominado por hombres, yo soy dominado por eso, yo quiero dejar esta vida, yo quiero liberarme, ser libre. Entonces, Jesús dijo, aunque usted esté en esta vida, yo le resucito, usted va a vivir. Es sobre ese muerto que Jesús está hablando. Ahora, Él habla de otro muerto, de otra resurrección. Él dice así, y todo el que vive, vive y cree en mí, es decir, vive con la creencia en Jesús y somete su vida al Señor Jesús. En agradarlo, en hacer su voluntad, en hacer la voluntad de su Padre, que es la voluntad de Él. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, si la persona resucitó de sus pecados, ella estaba muerta en sus delitos y pecados, ella ahora está viva, ahí Jesús complementa. Y dice, mire, si usted vive en mí, si usted cree en mí, es decir, si usted anda conforme a mi voluntad, de acuerdo a mi palabra, entonces, aunque la muerte agarre a los otros, usted no va a morir nunca. ¿Sabe por qué, mi amigo? Porque no muere realmente. Ahora, yo les voy a dar una pequeña revelación a ustedes. Presta atención, Jesús dijo, y todo el que cree en mí no morirá jamás. Ahí viene aquella persona ignorante y dice, ah, pero los discípulos de Jesús murieron. No murieron, no murieron. Los discípulos de Jesús no murieron. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella muere. ¿Cómo es que ella muere? El cuerpo, el cuerpo se queda por ahí, pero el alma de ella vive por toda la eternidad. Porque ella tiene el Espíritu del Altísimo Dios. ¿Entiende? Aquel que vive y cree en mí, es decir, que anda de acuerdo con mi palabra, que sigue mis pasos, que moldea su vida de acuerdo con mi palabra, ese no muere nunca. Nunca, nunca irá a morir, nunca irá a morir, nunca irá a morir. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en eso? Pues bien, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, nunca muere. Nunca muere. Y yo voy a morir, quiere decir, mi cuerpo va a morir, pero yo voy a vivir en este mundo hasta el último momento confesando eso. Cuando morimos, nosotros no morimos. El cuerpo muere para las personas de este mundo, pero para Dios no muere. Para los ángeles no muere. Entiende, mi amiga y mi amigo, eso es una revelación que usted debe aplicar en su vida. Pero para usted tener ese derecho, ese privilegio, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Sin Él es imposible usted permanecer en la fe. Incluso este domingo, nosotros vamos a tener el Domingo de la Resurrección. Aquí, en Suelo Sagrado, nosotros tendremos la reunión de las nueve y media y también a las dieciocho horas. Y nosotros estaremos pasando a las personas el Espíritu de la vida eterna. Porque es solo pensar un poquito. Si usted recibe el Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo es solo para vivir en este mundo? No, por favor, eso no tiene fundamento. El Espíritu Santo es para usted vivir eternamente, porque el Espíritu Santo es eterno. Es el Espíritu de la creación. Entonces, no hay como la persona que lo tiene, que permanece en Él, morir. No muere nunca. Dios los bendiga. Y domingo, no se olvide, domingo, nosotros tendremos el Domingo de la Resurrección. Aquí, en Suelo Sagrado. Usted puede traer el pan y el agua. Debe traer el pan y el agua para consagrarlo. Pero, sobre todo, traiga su vida toda destrozada. Traiga su vida así como está. No importa cómo usted es, cómo usted está viviendo. Tráigala. Traiga su vida de la manera que está. Y Jesús va a resucitar. Amén. Y agregando que hoy, hoy jueves, por la noche, el obispo Renato Cardoso, juntamente con su esposa Cristiane Cardoso, estarán aquí en Suelo Sagrado, haciendo directamente para todo Brasil y el mundo la Escuela del Amor. La terapia del amor para todos, todas las personas que están interesadas en construir, edificar sus vidas en un casamiento sólido, permanente, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Hasta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.